Hola amigos, bienvenidos de nuevo, fijaros, aquí tengo un cilindro Corbin para vosotros, un cilindro de serreta, ahí lo tenéis, de fabricación italiana, si no me equivoco, un cilindro que no tiene nada fuera de lo normal, fijaros, incluso tiene solo cuatro tapones, cuatro pernos, qué es lo que me ha llamado la atención, pues lo que me ha llamado la atención es la llave, fijaros en la llave, no sé cuál es el propósito de esta llave, si es que tiene que salvar una anchura de puerta muy grande, un escudo protector muy grande, fijaros, aquí pone Testing Key, esto me imagino que significa lo mismo, Chiavi Cantiere, no sé para qué es, si alguien lo sabe, por favor que lo comente, fijaros, funciona perfectamente, y lo que voy a hacer es mostraroslo, vamos a ver si tiene grupillas que se pueden quitar, vamos a intentar ganzuarlo, no lo he ganzuado, cuatro pernos, uno, dos, tres, cuatro, parece que sí, vamos a ver cómo se comporta, pero ya solo por la llave, para mí es muy coleccionable y muy muy curioso, vamos allá, vamos a colocarlo en el aprieto, vamos a ver, no sé por qué lado será más sencillo, voy a ganzuarlo por este, porque será más sencillo quitar la grupilla, aquí si gira se quedará escondida, vamos a hacerlo así, vamos allá, lo colocamos, entramos, ahí está, comprobamos que funciona, y vamos a ver lo que tiene dentro, es espectacular la llave, me encanta, me encanta, muy muy coleccionable para mí, vamos a ver, tiene un boca llave estrecho, como suelen tener los Corbin, esta queda un poco floja, pero vamos a probar con ella, vamos a empezar con este gancho, basado en un diseño de Lock Noob, un High Ridge de media bola, de Event, con un ángulo muy abierto, para mí es más manejable que el tradicional, vamos allá, vamos a ver qué nos dice este cilindro, iluminación, primero pide, ahí está, ha caído en una especie de falso, vamos a ver, sí, está colocado, segundo nada, tercero, el tercero parece que está colocado, cuarto un clic, tercero, segundo un clic, pide más, vamos a ver, ahí, eso es un spool, yo creo, ha dado rotación, vamos a ver, tercero parece colocado, cuarto da un clic, yo creo que esto es un spool, vamos a ver, no sé si lo he pasado, yo creo que sí que lo he pasado, ahí está, he cedido tensión y vuelve el falso, segundo, tercero, este es el tercero, vamos a ver, yo creo que no había colocado bien el cuarto, vamos a ver, ahí está, he vuelto a intentar colocar el cuarto y me ha dado la apertura, pues yo creo que son todos spools, salvo el primero, que vamos a ver, es corto luego, yo creo que será un perno normal, aunque podría ser un spool cazado por la zona más ancha, vamos a ver si efectivamente son así, y voy a dejar aquí la llave, porque es espectacular, que se vea todo el rato, me encanta, me encanta, pone llave de test, no sé si la llave definitiva, si esa es una llave de testaje, tendrá las mismas dimensiones, y no sé qué es exactamente lo que testa, si te está la cerradura ya colocada, pero esto es una pasada, vamos a ver, vamos a ver si podemos quitar esa grupilla, es una grupilla de presión, y esas hay veces que plantean, hay veces que son más sencillas, esta está hacia abajo, no va a ser sencilla, ha empezado a salir, pero se atasca, no sé si la puedo girar, vamos a ver, vamos a ver si de aquí se puede sacar mejor, quizás debería haberla extraído antes de ganzuar, tiene ahí un escalón, y se queda parada, vamos a ver si puedo moverlo, voy a intentar hacer algo peligroso, dejadme que saque la grupilla, y nos vemos en un momento analizando lo que tiene dentro, hasta ahora, ¿ya usted está acá? no ¿ya usted está acá? ¿ya usted está acá? Gracias por ver el video. bueno, pues aquí lo tenéis, efectivamente es un cilindro de sólo cuatro pernos, aquí tenéis el rotor, está bien hecho, nada que objetar, no hay superficies planas, muy muy cortito, y aquí tenemos los pernos, los pernos y contrapernos, los pernos son todos normales, de acero, muy bien hechos, una gozada, y los contrapernos, lo que habíamos visto, el primero es de latón, no tiene antitaladro este cilindro, es un poco extraño, es de latón normal, y el resto son spools, que hemos visto que dan juego, y se comportan, incluso en el tercero, a pesar de ser muy largo, hemos podido verlo, que daba juego, y ahí tenemos los muelles todos iguales, nada especial, fijaros en la llave, qué gozada, qué llave tan extraña, tan grande, espectacular, y bueno, esta ha sido la apertura de este Corbin, si alguien sabe darnos más datos acerca de cuál es el uso, el porqué de esta llave de testaje, etcétera, que lo comente por favor, se lo agradeceré mucho, y para todos vosotros esta ha sido su apertura, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo, y muchas gracias por ver el video,